Para ahorrar energía, compra aparatos que tengan el sello FIDE o Energy Star. Esto quiere decir que son energéticamente eficientes. Cuando cocines, usa ollas de presión. Cubre siempre tus sartenes con una tapadera y descongela todos tus alimentos sin usar el microondas. Con todos estos tips, el tiempo de cocimiento y el gasto de energía es menor. Convierte estos consejos en un hábito. Será de gran ayuda para el planeta. Los que tengan el sello FIDE o Energy Star. Esto quiere decir que son energéticamente eficientes. Cuando cocines, usa ollas de presión. Cubre siempre tus sartenes con una tapadera y descongela todos tus alimentos sin usar el microondas. Con todos estos tips, el tiempo de cocimiento y el gasto de energía es menor. Convierte estos consejos en un hábito. Será de gran ayuda para el planeta.